¿Qué es la asignatura de la planificación turística? Mi nombre es Marta Pérez, soy profesora de la asignatura de planificación turística, que se imparte en el segundo curso del grado de turismo y gestión del ocio. Es una asignatura que muy recientemente ha adoptado un carácter de obligatoria y es consecuencia de la importancia que tiene la planificación turística en nuestros tiempos, en nuestros días, y la demanda que está habiendo de titulados con este tipo de formación y de cualificación. La planificación es en realidad un proceso metodológico basado en el previo análisis y la previa evaluación de elementos, factores y procesos que conforman los sistemas turísticos y los destinos para proceder posteriormente a la elaboración de unos instrumentos de planificación que permitan desarrollar destinos o sistemas turísticos sostenibles y de calidad. El enfoque de la asignatura es eminentemente práctico. Se trata de acercar al alumno al campo del análisis y la investigación, realización de trabajos de campo, crear foros de discusión y de intercambio de ideas y poder así cumplir los objetivos de esta asignatura. En esta asignatura también es muy importante el papel que tiene el docente a la hora de desarrollar las potencialidades concretas de cada alumno, fomentando unos valores que en realidad son la base de la planificación turística, como la sostenibilidad, la protección del medio ambiente, la protección, conservación y revalorización de nuestros paisajes, la calidad de vida de los residentes, la formación de los recursos humanos, la creación de garantías efectivas de los turistas, entendiéndolos como consumidores o usuarios, etc. Este es un breve resumen de los objetivos y del contenido de la asignatura de planificación turística. Gracias por ver el video.